Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Domingo, 24 de Enero de 2021 Lectura de la profecía de Jonás En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno Y se vistieron de saco, grandes y pequeños, y vio Dios sus obras Su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive Y no la ejecutó Esto es, Palabra de Dios Señor, enséñame tus caminos Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador Señor, enséñame tus caminos Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor Señor, enséñame tus caminos El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Señor, enséñame tus caminos Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el plazo Está cerca el reino de Dios Convertíos Y creed en el Evangelio Pasando junto al lago de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Que eran pescadores Y estaban echando el copo en el lago Jesús les dijo Venid conmigo Y os haré pescadores de hombres Inmediatamente Dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago Hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Que estaban en la barca Repasando las redes Los llamó Dejaron a su padre Zebedeo en la barca Con los jornaleros Y se marcharon con él Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús!